¡Pelota para Quintero! ¡Atención, Quintero! Marcelo Gallardo fue aislado y le harán estudios tras tener contacto con un caso de coronavirus. El director técnico del conjunto millonario ha sido aislado de manera preventiva debido a que estuvo en contacto con una persona que dio positivo de COVID-19, según informaron desde el club. Aunque el director técnico se mantiene asintomático por estas horas, debido a los protocolos pertinentes se tomó la decisión de que hoy no acude a la práctica que se está llevando a cabo en Ezeiza. Tampoco lo hará en los próximos días. El muñeco estará aislado y dentro de 48 horas se le realizará un hisopado. Una vez que se obtengan los resultados del estudio, se sabrá si finalmente podrá reintegrarse al grupo de trabajo o si deberá realizar una cuarentena. El domingo a las 21.15, River recibirá a Banfield con el arbitraje de Germán Delfino y con una sede aún a definir. En River son optimistas, sobre todo porque ya empezaron las inspecciones en el predio y porque ya tienen preparadas en gateras las instalaciones necesarias para adaptar el campus al formato televisivo. Con lonas, publicidad estática, mangrullos para las cámaras y cabinas de transmisión y con mejoras recientemente hechas en luces, bancos de suplentes, vestuarios, nuevo grupo electrógeno y una unidad de coordinación operativa portátil. Más allá de eso, no cayeron bien las declaraciones de otros dirigentes y especialmente de Christian Malespina, presidente argentino Juniors, quien pidió cuidar un producto que entiende en el club ya estaba desatendido y cumplir con una norma que pide una capacidad mínima de 16.000 personas en los estadios, algo que el complejo de entrenamientos del River no tiene. Entre este martes y miércoles se conocerá finalmente dónde será local River por el torneo local. Lucas Salario marcó un doblete en la victoria del Bayer Leverkusen versus Habsburgo por 3-1. El Pipa lleva marcado 4 goles en 5 partidos, mientras que Ezequiel Palacios fue titular y salió en el segundo tiempo. Si te gustó el video dale like y compartilo, suscríbete para seguir informándote de toda la actualidad del millonario.